Bien, agradezco la presencia de Samia Notari, presidenta nacional juvenil de Presidentas MX. Bienvenidas a Tlaxcala. Por supuesto, agradezco la presencia en este presidio de este gran equipo de mujeres feministas apasionadas y siempre defensoras de nuestros derechos, y que tomaron la decisión consciente de unirse a una servidora en esta gran aventura. De verdad, se los agradezco mucho, chavas. Gracias. Gracias.